Muy bien, profesor. Puede comenzar con la clase del día de hoy. Gracias, José. Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a ver la clase número 24 de programación visual de microcontroladores. Hoy vamos a ver el armado de una red RF con los modulitos que vimos como se utilizaron en la clase pasada. Ahora lo que vamos a ver es un práctico con estos módulos funcionando en red. Vamos a hablar un poco de domótica, que es la domótica, aplicaciones, ejemplos del sistema de domótica. Después vamos a ver un práctico en el cual vamos a hacer algo muy básico. Les aclaro que este proyecto es nada más que para poner en práctica la utilización de los módulos RF en red. Este práctico es muy básico. Si ustedes lo quieren usar como proyecto propio, van a tener que hacer algunos ajustes o mejoras. El manejo básico de la lógica básica está bien, pero habría que hacer algunos ajustes, pruebas, mejoras a este proyecto. Lo vamos a dar nada más que como herramienta para ver la utilización de los módulos RF. Vamos a ver la programación del control maestro, un microcontrolador de control de riego, un microcontrolador de control de iluminación, un microcontrolador de control de persianas, y por último, un microcontrolador de control de calefacción. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de domótica, algo que cada vez avanza más. Hay varias opciones para la programación de un sistema de domótica. Dentro de esas opciones... Perdón, profe. ¿Me escuchó? Sí, porque Raúl me está diciendo que tiene algunos problemas de audio. Si no es necesario, ¿podemos dejar de transmitir el video? ¿Le parece? Bueno, sí, cómo no. Así le damos un poco más de ancho de banda. Listo. Muy bien, disculpe la interrupción. No, no, avísame cualquier cosa. Muy bien. Bueno, como les estaba diciendo, vamos a ver hoy un poco de domótica, algo que cada vez avanza más y es más común. Si bien hoy está al alcance de unos pocos por el tema de los costos, es algo que se viene. Hay varias opciones para la programación de un... para el control o programación de un sistema de domótica, dentro de las cuales está el uso de microcontroladores. También pueden llegar a encontrar sistemas que usan PLC o relés inteligentes, como pueden ser el Logo o el Celio. De qué se trata la domótica es la automatización de una casa, una casa o casa inteligente, como le llaman, automatización de luces, climatización, puertas persianas, algunos electrodomésticos, comunicaciones. Ahora vamos a ver algunos otros puntos de aplicaciones. Alarmas, cámaras de seguridad. El término domótica proviene de la unión de las palabras domus, que significa casa al latín, y tica de automática, palabra en griego que funciona por sí sola. Se entiende por domótica el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, que pueden estar integrados por medios de redes interiores o y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicidad desde dentro y fuera del hogar. Las aplicaciones. Los servicios que ofrece la domótica se pueden agrupar según cinco aspectos o ámbitos principales. El primer aspecto es el ahorro energético. El ahorro energético no es algo tangible, sino un concepto al que se puede llegar de muchas maneras. En algunos casos no es necesario sustituir los aparatos o sistemas del hogar por otros que consuman menos, sino una gestión eficiente de los mismos. Climatización, programación y sonificación, gestión eléctrica, racionalización de las cargas eléctricas, desconexión de equipos de uso no prioritario en función del consumo eléctrico en un momento dado, gestión de tarifas derivando del funcionamiento de algunos aparatos a horas de tarifa reducida, uso de energía renovables, confort, conlleva todas las actuaciones que se pueden llevar a cabo que mejoren el confort de una vivienda. Dichas actuaciones pueden ser de carácter tanto pasivo como activos o mixtas. Otro punto es la iluminación, apagado general de todas las luces de la vivienda, automatización del apagado o encendido en cada punto de luz, regulación de la iluminación según el nivel de la luminosidad ambiente, automatización de los distintos sistemas, instalaciones, equipos, dotándolos de un control eficiente y de fácil manejo. Integración del portero al teléfono o del video portero al televisor, control vía internet, gestión multimedia y del ocio electrónicos, generación de macros y programas de forma sencilla para el usuario. Después tenemos otro punto que es la seguridad. Consiste en una red de seguridad encargada de proteger tanto los bienes patrimoniales y la seguridad personal, simulación de presencia, alarma de detección de incendios, fuga de gas, escape de agua, concentración monóxido en garajes cuando se usan vehículos de combustión, alerta médica de la existencia, cerramiento de persianas puntual y seguro, acceso a cámaras IP, comunicaciones, son los sistemas o infraestructuras de comunicación que proceden el hogar y ubicuidad en el control tanto externo como interno, control remoto de internet, PC, mandos inalámbricos, etc. Por ejemplo, con PDA, con Wi-Fi, aparatos eléctricos, etc. Transmisión de alarma, intercomunicaciones, bueno, dentro de otras, ¿no es cierto? Como verán, se puede, o sea, la domótica incluye la inclusión de todos estos puntos. Ahora vamos a ver un caso que es el que vamos a desarrollar nosotros en el práctico por medio de los módulos CRF. Personalmente, les recomiendo que si lo van a hacer a este proyecto, es conveniente utilizar los módulos SIDBI, que lo vamos a ver en las próximas clases, para este tipo de desarrollo, dado que el módulo RF tiene buen desempeño, siempre y cuando no haya paredes de por medio, ya habiendo paredes de por medio, puede haber errores de comunicación. Bueno, vamos a utilizar un sensor de luz, que va a controlar la iluminación y las persianas. Vamos a utilizar un sensor de temperatura, que va a controlar la climatización. Vamos a utilizar sensores de movimiento, ya sea, esto puede ser para, por ejemplo, si el sensor de luz establece que es momento de encender la iluminación y el sensor de un movimiento, después de un determinado tiempo, no detecta movimiento, lo que podemos hacer es apagar las luces automáticamente. Es una de las aplicaciones. Después podemos también incluir el módulo de alarma, que si bien hoy en el práctico este no lo vamos a ver, se puede incluir también. Después vamos a controlar la climatización, el riego, la iluminación, un panel de comando con menúes de configuración y un control de persianas. Vamos a utilizar un 877, perdón, un 887 como microcontrolador maestro, en el cual vamos a tener pulsadores para acceder a los diferentes menúes. Vamos a tener un panel LCD con diferentes mensajes. Vamos a tener un módulo transmisor que van a trabajar junto con un LED de indicación de comunicación. Vamos a tener sensores en los diferentes ambientes de la casa. Esto es lo que respecta al microcontrolador maestro. Después vamos a tener un esclavo que va a ser el encargado de controlar el sistema de riego, en el cual vamos a tener un módulo RF de recepción, el que se configura mediante un DIP switch, como vimos en la clase pasada, y va a trabajar conjuntamente con un LED que va a indicar comunicación. También el microcontrolador que vamos a utilizar para este clavo va a ser un 16F627, y aparte vamos a utilizar tres relés zonificando o habilitando la conexión-desconexión de tres zonas de riego. Después vamos a hacer un práctico de programación de un esclavo para control de iluminación. Vamos a tener, como en el caso anterior, todos los dispositivos necesarios para comandar la comunicación RF, ¿Cómo se llaman los sensores que transmiten a través de la red eléctrica? Me pregunta Fabián. No sé qué sensores te referís, Fabián. Hay una manera de transmitir señales a través de la red eléctrica, del cableado eléctrico. O sea, lo que se hace, vos en una red de energía eléctrica tenés una parte de señal, como es alterna, tenés una parte de señal positiva y una parte de señal negativa. Se utiliza el tiempo en que la señal se hace negativa para hacer envío de datos en ese tiempo. Pero sensores no conozco ninguno que trabaje de esa forma. Sí se utiliza para comunicación. Bueno, no sé si lo mencioné. En este caso también vamos a utilizar un PIC16F627A para la programación del esclavo. Después vamos a hacer el esclavo para control de persianas. Tal como en los dos casos anteriores, vamos a tener los dispositivos para la comunicación. Recuerden que el DeepSwitch trabaja con el decodificador. No hay necesidad de usar pines para conectar el DeepSwitch, sino que el decodificador es el que se encarga de reconocer si es el número de dispositivo correcto. En este caso tenemos cinco relés para manejar los diferentes ambientes. Y vamos a tener cinco relés para subir las persianas y cinco relés para bajar las persianas. Por eso en este práctico vamos a utilizar un 16F873A. Después, por último, vamos a tener un esclavo que va a realizar el control de la climatización. Va a encender y apagar el aire acondicionado y va a encender y apagar el aparato de calefacción. Tal como en los casos anteriores, vamos a tener los dispositivos necesarios para la comunicación. Vamos a tener un relé para habilitar la calefacción con su correspondiente LED y un relé para habilitar el aire acondicionado con su correspondiente LED. El microcontrolador para este práctico va a ser 16F627A. Bueno, en esta presentación lo que vemos es la configuración de la red RF. El control de riego va a ser la dirección 1. El control de iluminación va a ser el micro. Va a tener la dirección 1-0. El control de las persianas 1-1. Y el control de calefacción 1-0-0. Acá tenemos los diferentes prácticos que vamos a realizar. Práctico número 52. Controlador máster RF. Lectura de LDR, que es el sensor de luz. Sensores de temperatura y sensor de movimiento. Panel LCD y pulsadores de menú. Después el práctico número 53. Programa microcontrolador de riego. Recepción de datos RF. LED que indica comunicación. Y tres relés para manejo de electrovuelves de riego. El práctico número 54. Programa microcontrolador de iluminación. Recepción de datos RF. LED que indica comunicación. Y cinco relés para manejo de iluminación. El práctico número 55. Programa microcontrolador persianas. Recepción de datos RF. LED que indica comunicación. Y cinco relés para manejo de persianas. Y por último, el práctico número 56, programa microcontrolador, acá sería climatización, no calefacción, porque acciona tanto la calefacción como el aire acondicionado, recepción de datos RF, LED que indica comunicación, relé que comanda aire acondicionado y LED que indica funcionamiento del aire acondicionado, relé que comanda calefacción y LED que indica funcionamiento de la calefacción. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Hay alguna consulta? Vamos a... Silvio, perdóname, ¿cómo se soluciona el tema? Porque ahora se me planteó una duda al respecto de la domótica. En el caso, por ejemplo, de las luces, cuando vos las apagás desde el microcontrolador, ¿no? Cuando lo querés volver a encender, ¿cómo hacés? Le podés dar la posibilidad de eso, depende de cómo vos hayas desarrollado tu programa. Vos ahora vas a ver que en los menúes, si bien no están desarrollados los menúes, tenés la posibilidad de habilitar o deshabilitar si querés que comande tal luz manualmente o automáticamente, ¿entendés? Entonces vos decidís qué luces querés comandar automáticamente y qué luces querés comandar manualmente. Pero no se puede hacer mixta. Sí, ¿cómo no? Sí, sí, tal cual. ¿Y cómo hacés para que, por ejemplo, si yo la prendo manualmente, me voy, un determinado tiempo quedó prendida y detectó que no hay movimiento y se apagó? Si la prendés manualmente va a quedar prendida siempre hasta que vos la apagues. Ah, ahí está. Sí, sí, eso entiendo. ¿Me entendés? Entonces, lo que hacés es un paralelo entre el contacto del relé y la llave para encenderlo. Claro. Lo que se me está ocurriendo, que podría ser una solución, es usar el relé como una llave combinada. Claro, claro. Usar el normal cerrado también del relé. Exactamente. Por ahí con eso solucionaríamos el problema de poder hacerlo automático aún prendiendo la manual. Claro, tal cual. Si está el relé, o sea, si está apagada la luz, tenés el contacto normal cerrado y a través del contacto normal cerrado serías la llave de un punto para encenderla. Correcto. Podría ser así. Ajá. Y si después quedó prendida, el microcontrolador te la apagaría. Sí, pero con todo esto, perdona, ¿cómo luego sabe el microcontrolador cuándo está encendida o apagada? Si la has puesto conmutada manualmente, el microcontrolador llegaría un momento que no sabe si está encendida o apagada la luz. Ah, tenés razón, claro. Pero no interesa porque si el microcontrolador recibe la señal de encenderla, la va a mandar a encender independientemente que esté prendida o apagada. Si vos la prendiste manual a la luz y el microcontrolador te da la señal para que la encienda automática, el relé va a cambiar, el normal abierto se va a cerrar y te va a alimentar la luz a través del normal abierto del relé. Si en algún momento, por más que vos muevas la tecla de un punto, ya va a quedar sin alimentación la tecla de un punto. ¿Se entiende? Porque el contacto normal cerrado no va a estar cerrado, va a estar abierto. Ah, claro, está bien. Pero ahí se apagaría entonces. Quedaría siempre apagada. Es claro, pero te la va a encender el relé. ¿Me entendés? ¿Le va a empezar a comandar el microcontrolador? Sí, sí, entiendo, entiendo. Está bien. Bueno, vamos a hacer un nuevo proyecto entonces. Dijimos micro 887. Vamos a empezar a trabajar porque tenemos bastante trabajo por hacer hoy. Práctico número 52. Número 52. Son todas cosas que hemos venido haciendo hasta el momento, pero lo que pasa es que son muchas cosas para contemplar. Dijimos controlador master RF, lectura de LDR, sensores de temperatura y sensores de movimiento, panel LCD y pulsadores de menú. Vamos a configurar nuestros puertos. Vamos a configurar nuestros puertos. Vamos a configurar la entrada A0 como AB. Vamos a configurar los PINs A2, A3 y A4 como entrada. Donde vamos a conectar los pulsadores. Vamos a configurar el PINs A7 como entrada para utilizar las comunicaciones con la PC. Eso también, me olvidé mencionarlo, lo hace este práctico. PINs A4 recibe los datos de fecha y hora para actualizarlo en el reloj de tiempo real que también vamos a usar hoy. Vamos, creo que ahí quedamos. Le damos ingresar. Vamos a declarar nuestros dispositivos. Vamos a declarar el panel LCD. 8 bits. 7. 6. 5. De 4. De 3. De 2. De 1. De 0. De 2 y 1. Le damos a ingresar. ya que nuestro panel de 7, de 6, de 5, de 4, de 3, de 2, de 2, de 1, de 0, de 2 y de 1. Vamos a declarar el módulo. Vamos a declarar el módulo de RF. En este caso va a ser un módulo transmisor. Vamos a conectarlo con el pin RB1. Le damos a ingresar. Vamos a declarar el reloj de tiempo real de S3-C07. Vamos a utilizar para el clock el C0 y para el dato C1. Como verán, son todas las cosas que hemos venido viendo hasta la clase de hoy. Hola. Silvio, hay el SLA y la comunicación que tiene el... ¿Cómo es? El S3-C07. ¿Podemos utilizar varios equipos en esos mismos pines? Sí, porque trabaja por I2C. Por ejemplo, digo... Siempre y cuando que trabajen por I2C. Sí, correcto. Una memoria de cuadro PROM lo podemos poner ahí mismo también. Claro, sí, tal cual. Está bien. Gracias. Vamos a... No, de nada, Dito. Pregúntenos. Vamos a... Eh... Conectar en RA1 el sensor de temperatura de S18V20. En este caso un único sensor. Ahí tendríamos ya declarados... Todos nuestros dispositivos. Volvemos a... Uy... Bueno, voy a tener que cerrar un cachito. Uniple, porque se me... Me pasa que se me cuelga ahí en eso. Vamos a declarar ahora los registros y los bits. Declaración de registros. Vamos a declarar un registro TEM-H y TEM-L. Vamos a declarar registros para día, mes, mes, segundo, minuto, hora. Vamos a declarar los registros para descomponer todos estos datos. Descomponer en BCD. En BCD. Vamos a declarar, entonces, BCD-16. Vamos a declarar TEM-L. Con los que nos va a generar los registros para la visualización de la temperatura. Después vamos a declarar un registro TEM-L. Después vamos a declarar un registro TEM-L. Después vamos a declarar un registro TEM-L. Descomponer en BCD día. Vamos a declarar los registros para descomponer en BCD mes. Para mostrarlos en el panel. Minutos. Horas. Bueno, seguramente me estoy olvidando de algo. Pero lo vamos a ir declarando a medida que lo vayamos necesitando. Vamos a inicializar nuestro panel LCD. Para eso venimos a visualización, pantalla LCD, inicializar. Vamos a activar nuestro canal analógico digital. Vamos a hacer un mensaje de bienvenida. Venimos a visualización, pantalla LCD, nuevo mensaje. Vamos a comenzar con los mensajes. A ver que lo encuentre. Un segundito. Tengo. Seguro que es el último. No, les dije. Este es el último mensaje. Venimos acá entonces. Vamos a poner bienvenida. Vamos a poner un mensaje en el carácter 4. Vamos a poner bienvenida. Vamos a poner bienvenida. Acá. Sí. El sistema DOMO. Le ponemos un signito. Una vez que generamos el mensaje. Venimos acá. Lo mostramos. Mensaje. Bienvenida. Esperamos cinco segundos para que se visualice el mensaje. Generamos una etiqueta. Inicio. Vamos a generar subrutinas de usuario. Vea lo que voy a hacer yo. Seguro. Voy a generar una subrutina que se llame fecha hora. la genero y salgo. Vengo. La llamo a la subrutina. Fecha y hora. Seguidamente voy a generar una subrutina que se llame menús. Menús. Salgo de la subrutina. Vengo del programa principal. La llamo. Perdón. Menús. Voy a generar una subrutina que se llame riego. control de riego. C-T-R-L riego. Salgo de la subrutina. Vuelvo al programa principal. La llamo. Así estoy armando la estructura principal de mi programa. Después voy a generar otra que se llame control iluminación. C-T-R-L iluminación. Esto me da privilegidad al programa y facilidad de interpretación. Ya que va a ser un programa bastante extenso. Control iluminación. Ok. Voy a hacer otro que se llame control persianas. C-T-R-L persianas. Después lo que vamos a seguir haciendo es ir ingresando acá su rutina y programando. Haciendo la programación para cada uno. Control persianas. Voy a hacer otra que se llame control calefacción. Fíjense que yo podría ir haciendo de a una su rutina y ir probándolas. Ir probando cada parte del programa. Y ya tener armada toda la estructura que contempla la totalidad del programa. Por último vamos a hacer una C-T-R-L alarma. Hay otra forma también. Ustedes podrían ir programando parte, por ejemplo, la primera su rutina. Para probar una vez que tengan todas las rutinas armadas. Si ustedes vienen, cliquean aquí. Le dan tecla derecha. Inhabilitar. Lo que hace Nipple es no generar el código Assembler para esta su rutina. O sea que directamente es como que si esta su rutina no estuviera. Ven que cambian de color, se ponen como transparentes. Si yo la vuelvo a cliquear, le doy habilitar. Nipple vuelve a generar el código Assembler para esa parte, la rutina. Y la vuelve a ejecutar, vuelve a respetar los pasos. Bueno, vamos a declarar bits. Primeramente, vamos a declarar bits. Vamos a declarar aquí en R0. Vamos a poner el sensor de luz. Fíjense que le voy a cambiar el nombre a los pines del puerto. Para no tener que recordar en donde está conectado cada cosa. Simplemente lo nombro una vez. Y ya luego me refiero directamente al dispositivo que quiero comandar. Sensor de temperatura. Esta va a ser la tecla Enter. Esta va a ser pulsador A. Esta va a ser pulsador A. Esta va a ser pulsador A. Aquí, si lo deseáramos. Después voy a tener aquí en Rb1. TxRF. voy a tener en el RB2 el LED de RF voy a tener en RB3 SENS infra 1 sensor infrarrojo SENS infra 2 SENS infra 3 y por último SENS infra 4 muy bien por ahí estamos vamos a hacer la programación para fecha y hora venimos a fecha y hora borramos el vínculo la flecha de vínculo lo primero que vamos a hacer es venir a rutinas básicas vamos a leer el valor del DS37 lectura vamos a leer día lo vamos a guardar en el registro día mes buscamos el registro mes vamos a leer horas minutos segundos veo datos del reloj de tiempo real seguidamente lo que vamos a hacer es venir al sensor de temperatura sensores digitales 18 de 20 leer temperatura aquí me olvidé de generar un registro y un bit vamos a generar un registro banderas donde vamos a guardar el estado del bit el signo vamos a generar dentro de ese registro un bit que se llame signo vamos a generar un bit aquí se llame signo bit signo y vamos a generar otro registro más que se llame también signo muy bien ahora sí vamos a leer la tecla entonces leer temperaturas vamos a buscar el bit signo el registro la parte alta la vamos a guardar en tem h la parte baja tem l vamos a empezar con esto ya tenemos tomada la hora y la fecha y la temperatura para mostrar en nuestro sistema vamos a hacer la descomposición de todos los registros vamos a descomponer ABCD decimal ABCD 8 bits vamos a descomponer día vamos a descomponer en unidad de día decena de día centena de día vamos a hacer mes unidad de mes decena de mes centena de mes ok vamos a hacer segundo minuto y hora segundo 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 dec segundo 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 ok minuto 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 vamos a componer minuto uni minuto dec minuto dec vamos a hacer la descomposición de 16 bits de la temperatura 16 bits alo si escucho tengo una consultica estoy confundido en la si señor como le va a bien señor porque hay que configurar unidad de centena y centena no por ejemplo para los minutos o segundos únicamente dos dígitos como es para dos dígitos no es para dos dígitos nada más si lo hacemos para tres pero pues solamente usamos dos o sea la rutina la haces para tres pero usas dos después igual yo le podría poner acá dos y me andaría igual pero como ya lo generé a los registros los cargo igual que lo que lo haga todo tenés razón vamos a usar dos dígitos nada más bien gracias no por nada cualquier consultita me pregunta no hay problema decena centena unidad de mil y decena de mil bueno ya tenemos todos los datos listos para la visualización salvo el signo que tenemos que procesar vamos a hacer si ustedes recuerdan en la clase pasada lo hicimos vamos a hacer una función lógica bitsigno si es igual a cero le vamos a si es igual a cero vamos a asignarle al registro signo un valor recuerdan de la clase pasada o no se acuerdan más el valor al registro signo le vamos a asignar un valor decimal 45 es el ASCII del signo menos el práctico que vimos en el video de los dos sensores si no es igual a cero le vamos a asignar un 20 que es el equivalente al ASCII del espacio y vamos a generar un nuevo mensaje vamos a generar un nuevo mensaje para mostrar todos estos datos que estamos generando datos actuales datos actuales es el último como siempre como indica la regla visualización vamos a nuevo mensaje se va a llamar datos actuales vamos a cargar aquí aquí arriba vamos a cargar decenas de horas unidad de horas unidad de horas o unidad de horas será posible unidad de horas ahí está ponemos dos puntos hacemos lo mismo para minutos cargamos decenas de minutos minutos y unidad de minutos minutos uni ponemos dos puntos y hacemos lo mismo para segundos decenas de segundos segundo dec y segundo uni ok después acá cargamos en el 16 cargamos unidad de mes unidad de mes decenas de mes en el 15 ponemos una barrita que indica fecha que indica fecha y cargamos los datos del día día perdón día uni primero y luego día dec ok bueno ahí queda la primera línea completa abajo vamos a poner en el segundo carácter temp dos puntos vamos a cargar el signo vamos a cargar el registro signo en donde habíamos guardado le ponemos no convertir a ASCII porque ya lo convertimos le pusimos el valor equivalente al ASCII aquí vamos a poner una coma recuerde que la temperatura que nos entrega el DS1820 la tenemos que dividir por 10 para que no dé el valor correspondiente a la temperatura o sea hay que escalar el valor vamos a poner temp uni en la parte decimal y en la parte de la unidad vamos a poner temp dec dec y por último tempe zen tempe zen le vamos a poner el símbolo de grados y la letra C de centígrados con eso tenemos terminado nuestro mensaje muy bien venimos acá vamos en fecha y hora entonces vamos a mostrar el mensaje aquí vinculamos aquí directamente salimos de la sultina de fecha y hora se va atendiendo ya con eso queda nuestra fecha y hora terminada para el master volvemos a el programa principal fecha y hora quedó terminada vamos ahora a programar el menú la sultina de menú damos doble clic sobre el llamado a la sultina nos lleva a la sultina de menú aquí lo que vamos a hacer recuerde que el pulsador enter era el perdón teníamos tres pulsadores uno enter uno up y otro down lo que vamos a hacer es utilizar el pulsador enter para ingresar al menú resultamos si enter es igual a uno si es igual a uno le damos un tiempo de antirrebote de 300 milisegundos vamos a generar una nueva etiqueta que se llame menú 1 menú 1 vamos a generar un mensaje venimos aquí rutinas visualización nuevo mensaje en este caso se va a llamar menú inicial a ver si encontramos el mensaje menú inicial por aquí acá está vamos a escribir aquí actualizar datos y le vamos a poner aquí en el 4 up un espacio y comienza que esto quiere decir que nosotros presionando la tecla up comenzaríamos a con la actualización de datos desde la pc le damos ok volvemos a pantalla menú cargamos el mensaje creado menú inicial volvemos a preguntar por la tecla enter volvemos a preguntar por la tecla enter aquí si no está presionado enter lo que hacemos es salir de las de la subrutina también te duplicamos este y salimos o sea ni siquiera ingresa la subrutina de cambio de menú de configuración aquí si pregunta si no está presionada la tecla enter y vamos a preguntar si no está presionada la tecla enter si no está presionada la tecla up usador up es igual a 1 cargamos un tiempo de 300 milisegundos para antirrobote y aquí si no está presionada la tecla up lo que hacemos es saltar a menú 1 con lo que va a venir a esta etiqueta y va a quedar siempre mostrando vamos a tener que presionar sí o sí la tecla enter o la tecla up para poder continuar con el con el menú si está presionada la tecla up es porque quiere actualizar los datos desde la pc entonces lo que vamos a hacer es con comunicaciones la razón 32 enviar vamos a generar un mensaje que se llame actualizar datos actual datos y ese va a ser el comando que va a recibir la pc para saber que me tiene que enviar los datos de fecha hora segundo minuto de fecha mes día mes perdón segundo minutos y horas 2600 vamos a cargar registros le vamos a dar actualizar datos ok yo con esto le estaría solicitando a la pc que me envíe los datos actualizados seguidamente vamos a hacer otro mensaje se va entendiendo más o menos cómo trabaja esto vamos a hacer un mensaje nuevo que se va a llamar datos solicitados datos solicitados datos solicitados vamos a poner aquí actualización vamos a poner en el 5 en curso ok con eso le avisamos al usuario que estamos ya enviamos el pedido de actualización mostramos el mensaje mostramos el mensaje datos solicitados esperamos tres segundos para que el usuario lo vea esto se puede cambiar decidimos nosotros qué tiempo le ponemos y de ahí saltamos a la etiqueta menú 1 bueno entonces me van siguiendo más o menos lo que estoy haciendo vengo a la subrutina de menú si el usuario está presionando la tecla enter es porque quiere ingresar en el menú espero 300 milisegundos para darle un antirrobote paso por una etiqueta menú 1 muestro un mensaje que indica que el primer menú con la tecla app actualización de datos con la tecla app comienza si después pregunta si está la tecla enter presionada espera 300 milisegundos y ahora vamos a lo que va a hacer va a cargar otro menú y si no está la tecla enter presionada pregunta si no está la tecla down presionada perdón app presionada por lo que debe actualizar los datos de la pc y lo que hace es enviarle la solicitud de actualización de datos a la pc para terminar con esto de la actualización de datos vamos a hacer la programación correspondiente a la recepción de los datos de la pc vamos a recibir comunicaciones usar 9600 vamos a recibir 5 registros vamos a recibir día hora segundos minutos minutos perdón acá era mes no era hora disculpen la equivocación ahora si es hora aquí entonces recibimos día, mes segundo, minutos todo esto lo estás haciendo para que el usuario programe el día que quiere entiendo entonces eso se podría hacer con un teclado también ¿no? externo claro lo que pasa que acá en este caso la que manda la que te manda los datos es la pc y también se puede hacer la configuración manual con un teclado pidiendo cada dato ¿no es cierto? porque en realidad lo que lo que estamos haciendo es que el usuario ponga en hora ¿no? claro que ponga los datos actuales correctos en el caso que él detecte que están mal ok tal cual Raúl lo puedes hacer con un teclado tendrías que hacer la lógica para hacerlo ¿no es cierto? Silvio perdoname y una vez que levantamos los datos desde la pc tenemos que mandarlo al arreglo de tiempo real ¿o no? exacto eso que estamos por hacer ahí seguidamente ¿no? claro escritura ¿ves? acá mandamos hora vas a mandar el registro hora minutos fíjese que es sencillo lo que pasa es que hay que respetar una lógica vamos a decir tampoco es la única forma de hacerlo como siempre digo siempre hay perdón me olvidé de actualizar los datos de la fecha día vamos a actualizar el día y mes vamos a actualizar otra cosita Silvio ahí vos cuando cuando le pedís a la pc la forma de pedirlo es nomás día hora minuto y segundo ¿acá? ¿en esta parte del programa? ¿o cuando le solicito que...? no, no ¿cómo sabe la pc que te tiene que mandar esos datos? no, el que sabe eso es vos cuando vos armés la aplicación de la pc en la cual vas a recibir un registro que vas a recibir un registro a ver donde estaba vas a recibir un registro que va a ser este actualizar datos ¿cierto? esto es un registro sí pero del lado nuestro del lado del micro claro y sí bueno pero la aplicación en tu pc va a tener que engranar con esto o sea cuando vos recibas este registro la pc tiene que saber que que tiene que mandar los datos que te va a mandar primero y aparte respetar el orden también con el que lo estábamos haciendo ¿me entendés? está bien pero y esa aplicación ¿cómo la hacemos? y esa aplicación ya depende la podés hacer en BIS o en C ¿me entendés? está bien pero es otra cosa que no tiene que ver con esto del curso digamos no no ya es otra cosa aparte te tendría que enseñar a programar en visual está bien está bien te entiendo te entiendo listo lo que vamos a hacer acá seguido de esto es visualización vamos a cargar un mensaje se llama datos litos vamos a generar un mensaje datos listos y aquí vamos a cargar el mensaje datos que le va a avisar actualizado esto se va a hacer prácticamente inmediatamente después de que ustedes soliciten los datos porque recuerden que esto es muy rápido entonces vamos a venir datos actualizados vamos a venir aquí a interrupción y vamos a mostrar el mensaje una vez que recibimos y actualizamos los datos mostramos el mensaje de datos actualizados con esto salimos de la interrupción ya quedaron actualizados mis datos en el DS 1307 volvemos a continuar programando los menús me genera estas dos esta es la configuración de la comunicación y la activación de la interrupción esto yo lo tengo que recortar de aquí y llevarlo al menú principal cortar y lo ponemos al principio del menú principal después de la activación o antes de la activación igual de los canales analógicos digitales vamos a pegar estos dos símbolos que corresponden a la configuración y activación de la interrupción por recepción de rc232 eso me lo genera la recepción por rc232 volvemos a menús entonces seguimos programando nuestros menús vamos a generar una etiqueta una etiqueta se va a llamar menú dos silvio perdona una pregunta una intrusión si Raúl llegaron en el punto en el que el usuario pulsa el menú vale si el usuario no pulsa ni arriba ni abajo ni a enter que haría el programa y en este caso de acarrepeo fíjate que el programa se queda embuclado acá esperando que presiones o enter o el pulsador app si no te queda mostrando siempre este mensaje que te dice que podés pulsar app para actualizar los datos y si tú no presionas ni enter ni app se va a quedar embuclado acá siempre acá hasta que el usuario pulse alguna de las teclas ah claro tú le preguntas si ha pulsado enter o si ha pulsado app pero si no es ninguna de las dos claro app vuelve otra vez al menú 1 ok 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 vuelve al menú 1 vale vale no me había dado cuenta después si ustedes hicieran algo comercial como para venderlo vamos a decir tendrían que hacer un control por ejemplo usar un watchdog que si pasa cierto tiempo el programa vuelva vuelva a otra parte para que siga haciendo el resto de las cosas que tiene que hacer ok se le dan un tiempo ustedes determinarán cuánto no es cierto ok no sé qué pena es que me perdí este pedacito ajá yo veo que está preguntando enter si acá pregunta si si el usuario está dando enter enter o fíjate que venimos de aquí no es cierto hicimos hicimos fecha y hora primero ahora ejecuta fecha y hora vuelve acá y viene a ejecutar menú pregunta si está enter presionado va a entrar al menú no es cierto y si no está enter presionado directamente se va del menú y continuamos con la otra parte del programa pero no sería después si está pulsado enter preguntar por la tecla u y después por la tecla do o no si se puede hacer yo lo programé de esta forma se puede hacer de diferentes formas yo esta es la forma que le encontré pero se puede hacer de diferentes formas no es que tenga que ser de esta forma yo lo hice de esta manera vos fijate que acá presionas enter y te muestra el primer menú y se queda esperando que presiones enter para pasar al siguiente menú o que presiones up para actualizar los datos con lo que volvería acá de vuelta y vos deberías presionar enter para seguir desplazándote y correr todos los menús que tiene tu panel lcd ah ya lo entendí yo siempre digo no es la única forma de hacerlo siempre hay otras formas de realizarlo bien vamos ahora a generar un nuevo mensaje que se va a llamar menú riego vamos a generar un mensaje visualización nuevo mensaje se va a llamar menú riego y aquí vamos a cargar por ejemplo config riego vamos a cargar configuración riego y aquí en la carretera número 4 la segunda línea 4 dije app dos puntos ingresa o sea con app ingreso al menú riego vamos a menú vamos a mostrar el menú riego de configuración de riego fíjense que esto debería ir con un manual acompañado de un manual para que le indique al usuario que con enter se desplaza desde luego de los menús porque ninguna parte te dice que con enter vos te desplazas a través de los menús te debería ir un manual de usuario en el cual te indique que con la tecla enter vos te desplazas a través de los menús volvemos a preguntar por la tecla enter corremos el fin de rutina más abajo para que no moleste ahora vamos a preguntar por la tecla A si no está apretado enter preguntamos si no está apretada la tecla A alguna consulta por chat puede ser ah si Raúl que ya le respondí la consulta bueno entonces si está apretado el pulsador el beat up el pulsador ah perdón esperamos un tiempo de 300 milisegundos de antirrobote y vamos a ir a generar otro nuevo mensaje que se va a llamar config riego venimos a visualización nuevo mensaje no van a decir que no saben hacer un mensaje config riego vamos a poner aquí config perdón con si no nos da el espacio riego y a partir del 12 vamos a cargar aquí por ejemplo 5 4 3 2 y 1 y aquí vamos a poner habilitado igual a 1 entonces aquí debajo le vamos a poner por ejemplo que tenemos habilitados únicamente 3 1 2 3 podríamos tener hasta 5 zonas de riego por ejemplo entonces ustedes que van a tener que hacer acá la programación lógica para ir moviéndose dentro de los caracteres y mediante la tecla enter por ejemplo van cambiando los valores de 0 a 1 o de 1 a 0 según como esté el valor en ese carácter esa lógica no está contemplada entonces una vez que hicimos el mensaje vamos a dejarlo por acá porque hay varios vamos a mostrarlo con fijo riego y esperamos 3 segundos para que se visualice y volvemos a menú 2 en este caso soltamos a la etiqueta menú 2 en caso que no esté presionado soltamos a la etiqueta menú 2 también se podría hacer otro mensaje para que el usuario ingrese la hora o el tiempo que quiere mantener el riego funcionando por ejemplo vamos a hacer una nueva etiqueta que se llame menú minúscula menú 3 vamos a menú 3 es menú iluminación vamos a generar un nuevo mensaje visualización un mensaje menú iluminación a ver si lo tengo impreso por aquí creería que no bueno vamos a desarrollar este mismo menú iluminación unos setacentos aquí por ejemplo vamos a poner con mayúscula conf iluminación y aquí le vamos a poner en el carácter 4 app ingresa vamos a mostrar ese mensaje vamos a mostrar el mensaje que acabamos de generar menú iluminación ok volvemos a preguntar por la tecla enter para seguir moviéndonos dentro de los menúes y preguntamos nuevamente por la tecla app si está la tecla presionada vamos a generar un nuevo mensaje que se va a llamar config iluminación sin acento porque si no me da error vamos a hacer lo mismo que para el caso anterior vamos a poner aquí conf iluminación y un punto después en el 12 vamos a poner 5 4 ¿se entiende para qué es esto? 3 2 1 ahí el usuario podría ingresar debajo de cada estos son los relés que tenemos habilitados para comandar automáticamente nosotros con nuestro sistema nosotros acá debajo podríamos tener darle la posibilidad al usuario que elija que relés quiere comandar todos los que estén en 1 van a ser comandados y los que estén en 0 no don Silvio si escucho y una preguntita ahí no tienen que ser es variable los los registros donde está colocando los los unos tienen que ser es esto variable para los registros no en el caso vos tendrías que armar la programación para modificar esto entonces que tendrías que hacer vos esto en realidad tendría que ser valores registros o un registro por ejemplo que guarde la configuración de luz que se llame configuración de luz en el cual vas a guardar 0 o 1 dependiendo de lo que esté configurado entonces vos acá lo que vas a hacer es cargar en vez de cargar el valor este fijo como yo lo estoy cargando vas a cargar el valor variable del bit en cada posición y le vas a permitir al usuario por ejemplo moviéndose dentro de los caracteres que con un enter si le da enter si está en una posición 2 por ejemplo le da enter si está en 1 se lo cambias a 0 ¿se entiende? si ya lo entendí Diego no por nada si si era eso lo que quería preguntar que para armar o sea esa es una muestra que le vamos a dar al usuario después haríamos otra pantalla con las variables claro y vos ya ahí empezarías a usar por ejemplo falta parte de la programación de los menús acá esto es algo nada más que como para mostrar cómo se puede hacer y moverse un menú de estas características pero falta parte de la programación o sea vos fijate que nosotros en un momento usamos la tecla la tecla down por ejemplo en el caso anterior vos podés tener una pantalla para habilitar y deshabilitar las zonas que vos querés regar y podrías tener otra pantalla en donde vos le pedís al usuario el tiempo en el que vos querés mantener el riego encendido o sea se va a encender a las 19 horas a las 20 horas cuando vos decidas ese es otro dato también a qué hora lo quiere encender y cuánto tiempo quiere que permanezca encendido entonces vos tendrías que con la tecla down y la usando esta misma lógica vamos a decir empezar a moverte hacia arriba y hacia abajo clarito está bien con el mensaje config iluminación también podría ser que el usuario quisiera programar que se defendiese varios días en vez de o sea distintas horas en varios días o sea habría que ponerle más tal cual sí habría que aparte cargar el DS307 los días de la semana por ejemplo vos podés darle la posibilidad al usuario que riegue cada un día y medio o que riegue o que los fines de semana prenda la luz a una hora y los días mientras semana a otra hora todo eso se puede hacer pero habría que hacer la lógica y podría incluso tener un sensor de humedad y si llueve que no riega claro no lo hice porque no lo tengo incorporado en el nipple todavía pero está a punto de incorporarse en cualquier momento un sensor de humedad un sensor de presión se está incorporando ahora en este momento y entonces vos el día de mañana cuando esté incorporado vos podrías venir y hacer el riego acorde a una medición de humedad por ejemplo si vos tenés una humedad del del 50% 60% ahí regar ¿me entendés? si no que no riegue todo eso se puede hacer todo es tiempo de programación lo que pasa es que si me pongo a hacer todo estaríamos 10 clases 3 segundos para mostrar el mensaje y aquí lo que hago es saltar a la etiqueta menú 3 me interesaba más que vean el uso primero de los rf y segundo que vean una de las posibilidades que hay de hacer algo así vamos a menú 3 acá vamos a una nueva etiqueta menú 4 vamos a generar un nuevo mensaje visualización nuevo mensaje vamos a generar menú persianas lo mismo que para el caso anterior vamos a poner aquí por ejemplo config persiana fíjense que yo puedo seleccionar mover el mensaje con estas flechas en el 4 ponemos app ingresa lo generamos volvemos a menú lo mostramos al mensaje ok mostramos el mensaje menú persianas vamos a preguntar nuevamente por la tecla enter ya terminamos no se me aburran que ya terminamos con esta parte del menú que es una de las más pesadas y vamos a preguntar por la tecla app si está app presionada vamos a esperar 300 milisegundos y vamos a generar un nuevo mensaje que se va a llamar config iluminación uy que mala costumbre tengo de poner los acentos config iluminación y aquí vamos a poner por ejemplo era persiana silvio persiana si perdón perdón persiana me me confundí iluminación ya no estaba a ver si ya estaba vamos a no se config persiana gracias Raúl vamos a poner aquí vamos a poner config por ejemplo persiana no vamos a poner tanto texto porque no me va a dar sino para poner los bits y vamos a darle a partir del 12 5 4 3 2 1 eso es la cantidad de relé que va a manejar aquí entonces habilitar habilitar igual habilitar igual a 1 entonces 1 1 1 1 1 1 ok vamos a mostrar el mensaje vamos a generar una nueva etiqueta vamos a esperar 3 segundos acá para que se visualice el mensaje de compilación 3 segundos y volvemos saltamos la etiqueta número 4 menú 4 también también si ustedes configuran acá para moverse con la tecla A por ejemplo dentro de los submenúes van a tener que generar etiquetas como esta que se llame submenú 1 1 menú 1 2 menú 2 1 menú 2 2 en este caso sería menú 4 1 menú 4 2 para manejar los submenúes vamos a decir de la misma manera que estamos manejando esto voy a generar una nueva etiqueta acá menú 5 el último menú 5 vamos a generar un nuevo mensaje se va a llamar menú calefacción vamos a tener la leyenda config climatización vamos a poner por ejemplo climatización me quedo mal config aquí ambiente vamos a poner que sea más corto vamos a borrar esto lo centramos le podemos poner acá por ejemplo temp deseada deseada que el usuario por ejemplo ingrese la temperatura que quiere ingresar acá por ejemplo 20 grados simplemente lo ponemos ahí nos hacemos así 20 grados esa es la temperatura que va a tener que mantener mi sistema de calefacción ah perdón pero acá tenía que perdón 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 acá tengo en esta parte vamos a poner aquí en el 4 lo mismo que para los otros ese es el de configuración este es el menú app ingresa me confundí app ingresa ok vamos a mostrar el menú de civilización de calefacción perdón en calefacción ok esperamos 3 segundos perdón preguntamos por la tecla enter nuevamente preguntamos por la tecla enter y preguntamos por la tecla app el pulsador app ahora sí aquí si está presionado el pulsador app vamos a esperar el tiempo para el antirrobote y vamos a cargar el menú de configuración de la calefacción un mensaje configuración de calefacción acá sí dijimos entonces confi ambiente y aquí vamos a poner temp deseada de integrados por ejemplo esto también Gilberto si tú lo quisieras hacer tendría que ser un valor variable donde esté guardada esta temperatura cargamos el mensaje de calefacción esperamos 3 segundos y saltamos a la etiqueta en menú 5 si no está presionando saltamos a la etiqueta en menú 5 aquí cargamos el mensaje de salida vamos a generar un mensaje que se llame salida menú salida que es el último directamente le podemos poner saliendo configuración cargamos cargamos el mensaje menú salida esperamos 3 segundos y terminamos con él la surrutina de los menúes se entendió como es como como podría ser es una de las siempre repito es una de las maneras de hacerlo seguramente hay millones de maneras de hacerlo vamos al programa principal ya terminamos con el menú entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos con el menú vamos a programar la parte de riego control de riego para eso damos doble clic sobre la llamada de la surrutina borramos la flecha venimos acá ahora vamos a preguntar con la función lógica por ejemplo función lógica para registro si hora es igual a 19 y minuto es igual a 0 o sea que son las 19 o sea que son las 19 podemos preguntar por los segundos también si quisiéramos segundos es igual a 0 lo que hacemos es enviar un mensaje a nuestro dispositivo esclavo por RF comunicaciones RF enviar fijo la dirección va a ser recuerden que dijimos que para el control de riego la dirección era esta del ID un 1 me van siguiendo o no 0 0 0 0 0 5 6 7 8 le vamos a enviar una variable perdón un valor fijo binario de 1 2 3 4 5 1 2 3 ok enviamos 3 unos ok y salimos ¿se entendió lo que dice? no si a las 7 pusiste el viejo en marcha claro puse el viejo en marcha tal cual Raúl bueno ahora pregunto acá por ejemplo duplicar le mando un comando al esclavo para que lo ponga él en marcha o sea simplemente lo que hago es mandar el comando por RF y esto se podría hacer también con RC485 voy a enviar pregunto si decimal si no es igual al 10 o sea que son las 7 y 10 y le mando un comando a el dispositivo 1 le mando un comando variable perdón hijo binario que lo apague esto es lo que yo decía que por ahí se puede hacer configurable la hora de arranque entonces acá donde ustedes en vez de preguntar por si es igual a un 19 por ejemplo lo podrían comparar con un valor de un registro que se llame hora inicio o inicio riego se entiende y minuto buscarle la forma de cargar un registro en vez de que sea un valor fijo y que el usuario lo pueda modificar a través de los menúes clicamos si no es ni cero ni uno salimos y si salimos ¿se entendió? ¿cómo es? bueno ahí tendríamos el control riego después tendríamos la rutina para el control de iluminación ¿ven ahora? lo mismo los emisores RF con paredes los emisores RF con paredes no funcionaban muy bien ¿no? si yo no lo he probado he tenido comentarios que no funcionan muy bien yo lo probé al aire libre a 100 metros transmite perfectamente hasta 100 metros o sea después empieza a perder algunos datos aproximados más o menos estuve una cinta midiendo los 100 metros pero más o menos este cáncer al aire libre anda perfecto lo he probado si escucho terreno de 25 metros con paredes ¿con paredes? si pero si hay un cristal en medio ¿funciona o no? si funciona ok bueno gracias por el dato Juan Carlos eso te digo por las centrales domiciliarias está bien está bien está bien bueno muchas gracias por el dato yo la verdad que no tengo experiencia de haber probado de haberlos probado con paredes he tenido comentarios por eso con paredes de ladrillo claro claro no losa claro claro de ser así esto andaría perfectamente para una casa de una planta por ejemplo si funcionaría gracias por el dato no de nada perdona que no escuchaste entonces decís que a través de paredes funciona también paredes sí no losa vale o sea paredes de ladrillo he dicho ladrillo ok porque me he encontrado con losa paredes de losa claro ahí se complica ahí sí se va todo el mármol el mármol nada bueno vamos a claro en edificios se debe referir seguramente que por ahí revisten con mármol y esas cosas viste no no sé tanto me dice ¿podrías implementar un protocolo para asegurar el RF para no tener interferencias externas? no esto no tiene interferencias Fabián o sea lo que puedes tener es pérdida de datos por falta de potencia de transmisión pero interferencias no vas a tener bueno entonces aquí generamos ahora entré en control de iluminación estoy generando dos registros para luz para obtener los valores de luz la celda el TDR es que es esta que se muestra por aquí arriba es una celda que tiene un valor de resistencia y que al recibir luz se modifica este valor de resistencia vienen de tengo entendido vienen de varios valores de resistencia lo que habría que hacer es un divisor resistivo y conectarlo con el canal analógico del microcontrolador yo no testee que valores tiene puse dos valores aleatorios nada más habría que por ahí hacer un proyecto que me dé el valor del canal analógico con luz y sin luz para tomar esos dos valores y hacerlo correctamente como debería ser vamos a tomar ahora si ustedes se fijan lo que vamos a hacer acá es hacer una conversión analógico digital canal cero que es el único vamos a guardar los registros el dato leído en luz H y luz L ahora pregunto a una función lógica comparar registros perdón es al 16 bit comparar registros 16 bit voy a preguntar por luz H y luz L si es por ejemplo mayor o igual a un literal constante decimal 600 este es el valor dentro del conversor analógico digital que más o menos si ustedes recuerdan el conversor analógico digital trabaja 10 bit tenemos valores de 0 1023 así que tenemos a mitad de escala más o menos o sea si detecta que si detecta que que hay luz lo que va a hacer perdón que se fue la luz lo que va a hacer va a mandar un comando comunicaciones RF enviar comando fijo binario vamos a fijarnos que dirección tenía nuestra red y control de iluminación 10 le vamos a poner 1 1 2 3 4 5 6 7 8 le vamos a enviar un comando que encienda las luces variable perdón binario fijo binario y vamos a recuerde que teníamos 5 relés de iluminación así que le vamos a enviar 1 2 3 1 2 3 4 5 aquí en el caso de haber programado en el menú principal ahí en la pantallita donde se configuraba deberíamos primero preguntar qué zonas están habilitadas y cuáles no entonces simplemente mandarle comandos a las zonas que están habilitadas o podemos mandar el registro de configuración y que esa información la procese esclavo también podemos mandar este comando este binario y un segundo binario con la configuración de las zonas que están habilitadas y que el y que el esclavo sea el encargado de procesar la información y encender o no encender dependiendo si está habilitada o no la zona le damos ok ahora vamos a preguntar aquí si yo supuse que esto estaba asegurado a 5 volt y que el sensor de luz LDR decrementa su valor de resistencia en ohm cuando recibe luz acá le voy a preguntar por ejemplo si es 900 si es menor o igual a 900 acá debería ser menor o igual y acá debería ser mayor o igual 900 voy a enviar un comando fijo o directamente duplico este para no tener que estar cambiando empezando nuevamente la dirección simplemente cambio el comando duplico este y cambio aquí 1 2 3 4 5 y me voy de la rutina y me voy de la rutina si no es ni uno ni el otro valor simplemente no hago nada o sea va a trabajar dentro de 600 y 900 de valores digitales del conversor analógico y digital eso sería para la parte de iluminación vamos ahora al control de las persianas también está encomendado con el sensor de iluminación vamos a persianas borramos aquí directamente preguntamos por el registro hacemos la misma programación que en la parte anterior podemos también directamente programar aquí vamos a copiar esto para hacerlo más rápido copiar y venimos a principal persianas pegar también va a trabajar entre 600 y 900 ahora por el martes voy a hacer voy a lo voy a conectar yo tengo un sensor LDR lo voy a conectar el que tengo yo y le voy a mostrar los valores en el SD con luz y sin luz para que los tenga con esto estaría el control de las persianas nos estaría faltando de la calefacción 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 ¿se entiende lo que estamos haciendo hasta el momento? van entendiendo cómo es el proceso aquí pregunto por valores de temperatura puedo hacer dos cosas o medir nuevamente con el DS 1820 en este punto medimos nuevamente en este punto la temperatura deberíamos tener que hacer disigno vamos a cargar los registros TMPH y TMPL mido la temperatura ahora la divido por 10 recuerden que hay que escalarla cálculos 16 bit dividir registro con decimal voy a dividir TMPH y TMPL TMPL dividido 10 y lo voy a guardar en TMPH y TMPL o sea sobreescribo los mismos registros ahora pregunto si hago una función lógica comparar registro 16 bit TMPH TMPL es mayor o igual que un literal decimal 24 o sea tengo más de 24 grados lo que voy a hacer es enviar un comando para que encienda el aire acondicionado aquí el bit 0 corresponde al aire acondicionado del registro y el bit 1 corresponde a la calefacción entonces lo que voy a hacer es comunicaciones RF enviar fijo binario dijimos que era un 100 5 100 y vamos a enviar un dato fijo binario todos 0 y el último un 1 que indica que encienda el aire acondicionado disculpe el aire acondicionado y me voy vuelvo a comparar si no es 24 pregunto si no es 20 si no es menor o igual a 20 si no es si don Silvio una preguntita si te escucho Gilberto ahí no hay un módulo que pueda uno comparar una temperatura o sea entre tanto grado y tanto grado por decir algo que es dentro de 20 y 30 grados y tenés que hacer la lógica como yo la estoy haciendo ahora no tenés un módulo específico claro si hay que hacer la lógica hay que hacer esto que yo estoy haciendo ahora bien por último vamos a o sea aquí la prende prende enciende el aire acondicionado cuando es 0 apaga el aire acondicionado perdón cuando es 20 apaga el aire acondicionado y aquí pregunta si no es 15 la última pregunta que vamos a hacer y si es 15 si es menor o igual a 15 lo que va a hacer es aquí lo vamos a poner igual para que cuando sea 20 grados lo haga si no es menor o igual a 15 lo que vamos a hacer es rf enviar vamos a dar la dirección fija de control de calefacción 100 y lo que vamos a hacer es mandarle un binario 1 2 3 4 5 6 6 7 8 1 o sea le vamos a indicar que encienda la calefacción que cuando sea igual a 20 la va a apagar con este mismo símbolo que está acá en el centro si no es ni ninguna de las tres temperaturas simplemente no hace nada volvemos al menú principal ya programamos la calefacción aquí nos faltaría llamar a la subrutina subrutina llamada subrutina control de alarma que no la vamos a hacer en este práctico simplemente la agregué se puede la pueden llegar a hacer donde hay que hacer el control de clave o recepción de algún dato por rf de un control remoto y aquí por último lo que hacemos es saltar a una etiqueta inicio o sea vuelve arriba a través se entendió el práctico es bastante extenso no es complicado pero es extenso silvio si raúl tenemos alguna sensor para detectar decibelios o sería un micrófono y armar la con un arombo digital y saber exactamente lo que hay como como raúl me puede repetir la pregunta si hay algún equipo algún sensor para medir volumen o decibelios o algo así si 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 que viene un sensor volumétrico no se bien como es que trabaja pero se que viene un sensor volumétrico que utilizan por ejemplo en los autos en los interiores de los autos pero no detecta sonido silvio detecta volumen de aire no puede ser trabaja así volumen de aire según el movimiento está bien está bien lo que él quiere lo tiene que hacer con un micrófono claro 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 un micrófono y un conversor analógico digital y ver los niveles claro tal cual ok bueno ya terminamos José me estás avisando justito vamos a compilarlo para que vean una cosa como es un programa muy grande esto no no sé por qué me tiré eso 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 no era lo que yo quería que vieran a ver no, no me lo dio el problema no, hoy la otra vez que lo hice me tiraba un problema de paginación me decía que fíjense en todas las rutinas que tenemos me mostraba el mapa de memoria esto ¿cómo se puede ver? esto es lo que me mostraba ahí eso es lo que yo le quería mostrar me muestra que la página cero de la memoria está completamente llena entonces me da una posibilidad niple de organizar mi programa niple organizará la memoria de la siguiente manera página cero principal interrupciones página uno rutinas de usuario y sus rutinas automáticas si le quería mostrar dice el código de asemble de la página uno supera los 1048 líneas 2K me va a mostrar una pantallita entonces yo acá lo que tengo que hacer es directamente mover la página cero ir moviendo sus rutinas hasta que se me vaya la parte roja el pintado rojo de la memoria que me indica que mi programa entra en esa parte de memoria nosotros seleccionamos la las rutinas que queremos mover se entiende lo que estoy haciendo es moviendo rutinas de una página a otra la vamos a dejar por ahí prácticamente igual y me dice generar un nuevo código de asemble barrar todo flujo ahí me hizo el código de asemble vamos a buscarlo abrir 4164 líneas de programa programamos un ratito ¿no? ¿se imaginan lo que es esto cargarlo en asemble? no, ni se imagina no sé por ahí alguno si ha desprogramado en asemble lo puede llegar a imaginar y no podés arreglar lo que arreglaste recién no, no, no de memoria lo tienes que hacer todo manual si, recorrer rutina por rutina y empezar a cambiar los de memoria sí, vamos a ver las rutinas tal cual bueno alguna consulta y vamos dando cierre la clase de hoy porque estamos pasados la próxima vamos a hacer todos los prácticos correspondientes a los esclavos que nos faltaron en la clase ¿algunas consultas? bueno como siempre repito estoy en la casilla email galansilvio.niplesoft por cualquier consulta de esta clase o de alguna otra clase que quieran que quieran hacer Raúl por favor cuando tengas eso ves la manera de comunicarte conmigo para ponerlo a andar ok José vamos dando por terminada la clase de hoy bueno profesor vamos por finalizar la clase del día de hoy entonces bueno será hasta el martes que viene hasta el martes que viene hasta el martes buen fin de semana para todos igualmente igualmente